Ah, ya. Entonces no se te creas, ¿eh? Eso digo yo. O sea, es que literalmente lo importante no se escucha, güern. No escucho el motor del coche. No, ahora mismo. ¿Pero estás en automático o en manual? En automático. Venga. Va a carrera, ¿eh? Vale, vale, dale. Contra hijas de puta invencibles. Hostia, entonces ya lo tengo claro. Ahí va. Invitación. Por fin ya tenemos un nombre de equipo, tío. No hacemos gilipollas con lo de Ruka, tío. Es que yo no podía, tío. Ya me estaba dando bastante toque. Estaba aguantando demasiado. Dios, que no quiero, tío. Ruka tampoco queda tan mal, hombre. Sí, joder, pero ¿qué nos identifica de Ruka? O sea, a Pelotakas todavía le daba un sentido porque a Pelotakas le gusta mucho el tema de memes y tal. Pero ahora que no está Pelotakas, tío, es como... Ya no hay la esencia, tío. Ya no hay significado, hombre. No hay significado, exacto. Ahora por lo menos... Mi coche es 983, ¿eh? No llega ni el 991. No, no, yo tampoco. Ni el mío. Yo tampoco. Los neumáticos es quien se lo carga. Sí, sí. No, y si ya le ponen otro neumático, pues tampoco sirve porque sube a X el cabrón. Ya. Y si en vez de ser lisos es de circuito, ¿no irá mejor? No sé, ¿eh? Yo pregunto. Tienen menos aceleración. Lo de Drax, aunque tienen menos agarre, valen para aceleración. Al mismo nivel XD. Hostia, es verdad. Hostia, yo saco 200 niveles a lo que tenéis. Venga, va. Vamos a reírnos. Uh, let's go. Hay un Ferrari que nos gana. Hostia, nos gana las sillas, ¿eh? Yo sé reventar a la arrancada, tío. Luego yo al final me había ganado. Me ha dejado mi culpa que me dio por activar el launch control. ¿Te ha quedado segundo, en serio? A mí es que me habéis adelantado por velocidad, pero yo iba mejor o menos. Ahí yo arrancáis y he acelerado más que vosotros. ¿Has hecho una puta mierda de túnel y has quedado segundo? Dios, que no le he metido tanto. Yo le he metido un par de cosillas y ya está. Y ya está, aparcado. Nos ha ganado ahí. Matéla. Bueno, nada, iros a la autopista y alcanzar 300 y pio kilómetros por hora durante X segundos. No, yo ya tengo esto hecho, pero si queréis hacerlo, yo me espero. Es que tengo que hacerlo. Yo ya, no, yo igual ya lo tengo hecho. ¿Sabes qué? 456. Shortcut. No, toma por culo, dale. Pues te esperamos y luego hacemos ya los estacionales. Sí, 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 tardo dos veces. He hecho un pequeño shortcut para llegar a la autopista sin tepearme. Madre mía, es que mantener 320 kilómetros por hora 10 segundos. Qué complicación. Ya ves. Cuidado que me cansa. Ya, ya, si te dijese eso con un B500, ahí sí pues. Un D500. Ya ves. Alcanza 150 con un D500 durante 10 segundos. Oye, cuánto tiempo hay que estar manteniendo esto que ya empieza a cansar. Te puedes morir ahí. Esa es. Ahí sí la de ya es parda, joder. Madre, esto no gira mucho. Claro, es de drag. No me va a girar. Que sí, tiene una build de drag. Vale, vamos a ver. Entonces este coche se puede decir que no tú negas. Ahí está lo de la E. Está buscando IA Invencible. 30 segundos. Vale. ¿Pero qué vamos a hacer ahora? La de la E Invencible. ¿Con S2? No. Es con A. Ah, vale, con A. Asfalto A. A ver, ¿qué tenemos por ahí? ¿Tendrás coche tuneado o no tendrás coche tuneado? Espero que sí, si no me va a dar un poco igual. No te digo, o sea, muy igual no te va a dar. Porque como te den el de serie, buena suerte. Bueno, a ver si tienes suerte ahí va, ¿eh? Está buscando 10 segunditos para jugadores y vamos. A ver cómo petardea el último, tío, cómo mola. Ya, ya, no, pero es por el turbo sin retraso. Sí, el antilag. La verdad. La peña se aburró un huevo, tío. Donde las dan, las toman. Guau. Buen chiste. Vale, vamos a ver. Pues sí que tengo coches, pero... No sé yo. Yo tengo coches, pero de serie XD. Hostia, botón. Yo también de serie XD. Pues de verdad, eso es lo que no hay más. Hay que tunear esos coches, ¿eh, chavales? Sí. No, no, de serie en a 800, pero están de serie. Ya había un Lexus que pillado, creo que lo dieron en la lista de reproducción y está muy bien, porque tiene los neumáticos de competición con el máximo ensanche posible. Y tiene 320 km por hora con el motor de serie. A ver, un Lexus. Bueno, el Caterham. Un Caterham. El Caterham, buena suerte para moverse. Porque va a girar mucho y... Una bala. Sí, sí, pero la velocidad punta, buena suerte. Esperemos que sea solo circuito. No creo. Empezamos con circuito, por eso lo decía. Pues empezamos bien. Pero luego la siguiente, si es sprint y de velocidad, buena suerte. No, no, Caterham. Y encima sin tunear, joder. No, jefe. Ah, bueno, pues entonces esa mierda no va a ni tirar. Ya, ya ves. Somos todos 800 menos el Caterham. El tuyo lo mismo, el tuyo ya te digo que los 250, 260 como tope, no alcanzas más. Bueno, mira, mira, mira como aceleráis todos, cabrones. Yo he salido súper lento. Mira, mira el Caterham. Bueno, Ryu matando ya. A ver, señores, una de veces, por favor. Joder. No, no corro mucho, pero... No, no corro mucho, pero... Madre mía, el compi. Besito. Yo en la gente ya me puse, es que a subir en la... La mamá de... ¡Coño! ¿De cómo es? Tío, cuidado. Madre mía, puto ánimo. No, no es callejera. Guapo, buena suerte con eso. Es que... ¿Cómo es? Es que para bloquear el taller de Jao y después me entero de que eso no está disponible en Play 5 y en Series X. Yo como que a puta madre. Vaya cosa más inacta de jugador, chaval. Cuida con el... Eso. Cuida con el... El Volkova, que es el de empujar al río. Cuida con el de rapito. Cuida con el de rapito. ¿Me la juego? ¿Me la puto juego? Buena suerte. Me aburro. Como puedo, pues lo hago. Le he hecho un 360 al chaval este. ¿Qué llevas? ¿El Jaguar? Cuidado, coño. No empujes. Sí, de serie. Joder, macho. Pues como va el puto Jaguar, colega. ¡What the fuck! ¿Cómo? ¿Qué punto de control he errado? ¡Qué pedo! ¿Qué cojones te ha pasado? Que falla el punto de control. ¿Cómo de puta se no falla ese punto de control si literalmente está rodeado por todo lado? ¿Qué tal no se puede fallar? No preguntes, pero forza. Le falta... Madre de Dios, ¿cómo va el bicho este tío? Me encanta, ¿eh? Le falta giro a esto. Lo bueno es que tienes tracción delantera, con lo cual es complicado que se te culee tanto como un trasera. Ya, pero os vais vosotros, cabrones. Ya, no aceleraciones una basura. Y ya estaría. Al segundo no lo voy a pillar, a ver. Lo voy a intentar, pero ni de coña. Que va, se me va. Adiós. Tiene muchísima más aceleración que yo. Lo que pasa es que Volkova este macho... El Volkova de los cojones gilipollas va todo el rato empujando. Es que no se va a hacer otra cosa. Lo he adelantado, tío. Al segundo al final. Grandes. Easy. Con un coche de serie, ojo. Es que llevas además neumáticos de asfalto. O sea, de competición. O sea, vas con los que más agarran. Eso sí, como toque lluvia, adiós. Buena suerte. Ya, sí, eso sí. Es lo único malo que llevas en tu coche. O sea, para seco está bien. Para circuito está bien. Que te culeen. No debería. Porque no debería culear. Faltaba Ryo aquí, tío. Me cago en la hostia. Debería ser un podio épico. Ya, ya. La verdad es que está guapo que los podios pusieran en plan... Adelante, los tres primeros en plan... Primero el más alto. Segundo un pelín más. Y luego tercero. Y que de fondo metiesen a los demás. En plan, que están de fondo como que también han hecho algo. Por lo menos los tres siguientes. Sería... Es como joderás. Si tienes una crew, tienes una selfie de puta madre. Porque está la crew entera. Claro. Pero se puede hacer selfies mientras está poniéndose lo del... No, pero tú puedes hacer una captura de pantalla. Bueno, eso sí, exactamente. Pero, por ejemplo, es que Trackmania lo tiene. Trackmania te... El Canyon, por ejemplo, en los circuitos. Cuando hacía ese mierda de estos eventos, hacía eso. Eso pasaba. Ya, ya. Tú terminas la carrera y salían los tres primeros en el podio y todos los demás de fondo. Pero todos, ¿eh? Todos los jugadores de más. Coño, Forza, por favor. ¿Puedes poner seis jugadores? O sea, este coche no sé yo si es meta, ¿eh? Madre mía, el Volcash que tiene full aceleración o full drag o algo. Porque, madre mía, vaya aceleración tiene ese bicho. Vemos que tengo alguien detrás. Sí, voy a ir al último. A ver. Perdón. Ya, pero el otro también hay que empujar. Y se nos va la IA. Se nos fue la IA. Hablo seguro la mierda, ¿eh? Acabamos los seis jugadores aquí adelante. Vamos a tener más aceleración, por lo menos, el Volcash y el río. Me has empujado contra el muro, hijo puta. ¿Eso es yo? No, el... No, digo río. Que está contigo. Sí, el Volcash va a matar todo el rato. Es que encima frena demasiado, frena en extremo y es que encima se mata todo el rato. Ya. Espera, cabrón, ¿qué soy yo? Madre mía, madre mía. Vaya giri, chaval. Yo me voy, tío. Yo me voy. Que tiene mucha peligro esta gente. Totalmente. Es que no me va a dar tiempo a alcanzar a la primera. No, ni de coño. Lo voy a intentar, pero me faltaría una vuelta. Necesitaría una vuelta más, tío, para alcanzar esa mierda, tronco. No, cabrón. Me has empujado. No, cabrón. Tía, río, ¿qué ha pasado? No, no, por matar al Volcash me maté yo. Joder, no toman. Pero no rame, es tío, pasa de ellos. Tío, que tengo a la EA y alante, macho. Qué rabia. Todo el tiempo me han hecho perder ahí atrás. Ya. Es que el Volcash no sabe ni conducir, tío. Es que se tira y si estás por delante y te tiene que usar, te usa, pero vamos. Ya. Tremendo inútil. Pues sí. Hostia, me encanta este coche, de serie, cómo va. A lo mejor ni una vuelta. A ese coche, le puedes poner los neumáticos. A ver, te lo digo, porque es que ese coche no es bueno. O sea, como lo tienes ahora mismo, no es seguro. Si te ponen lluvia, no estás seguro. Entonces ese coche, le ponen los neumáticos los segundos mejores, entre comillas, los que pueden aguantar, los de Forza o los de la raya de Hot Wheels, que emiten agua o tal. Eso, es que no me salía el nombre. Pero ya te sube, ya lo subes, o sea, ya pasa eso. No, qué coño, le estás bajando, porque tú tienes ahora mismo los neumáticos de competición, los lisos completamente. Ah, vale, vale. Con lo cual, tú le quitas eso, perderás agarre cuando estás en seco, pero cuando estés en mojado, tienes agarre, vas a estar mejor. Le puedes meter tracción total y le puedes ajustar, y le puedes además los neumáticos, se los puedes hacer en lo más anchos posibles. Toma, y nos hemos sacado el desafío. Mira, pues ahí tienes el desafío, de tesoro. ¿Dónde está? Ya ves. Pues está... Espérate. Al lado de la señal de la pista de aterrizaje. Y porque, mira, no, es que no me ha dejado, no me la ha puesto ahí. Es como que me ha marcado por la zona. Lo has encontrado, está ahí. ¿Alardones? ¿What? Eso sí, yo creo que esos coches, no. En S1 no. O sea, en ENA no, porque son 260 como máximo lo que he podido sacarle. Con la aerodinámica al mínimo, eh, cuidado. ¿Dónde está? Ah, está aquí, vale, ya lo he estado. Vale. Pues ya nos hemos quitado los tontos de los guiris. Ya son los campeonatos individuales esos. Vale. Nos quitamos primero el level, las que seguramente sea tremenda basura. Y ya solamente tenemos que jugar carreritas de fuerza, que eso es chill. Vale, ya está. Ya tengo 100 fuerza points de estos más. La caravana, ahí va. Es una carrera, se supone que es carrera callejera y en S2. Vale. 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 La carrera callejera, S2. Vale. Vale. A tomar por culo. Este. Pues, ¿cuál cojones? Vamos a ver. ¿Qué es lo más rentable para comprar, para hacer dinero en GTA? ¿El COSACA? Porque con que tengas dos ya te piras. Podrías entrar a robar todo y también te podías pirar, aunque no fuese oro. Pero ahora no. Ahora depende de que haya un cuadro en la sala de arriba para coger un poquito de dinero de la caja fuerte. Y nada más. Con lo cual, si o si vas a necesitar alguien, entre casino y COSACA, el COSACA es más rápido, porque hay muchas menos preliminares y siempre necesitas a alguien, tienes que ser dos. Ahora mismo ya tres, un circuito normal. Ya, si ibas tú solo, ya vistes lo que nos costó hacerlo, porque está ultrajodido. A ver, como que no gira mucho. O sea, vamos, te ven a través de las paredes. Parece que llevan wallhack las putasías. Ya, ya, ya. Así que... ¿Te ha saltado el checkpoint? Sí. Poder. Te he visto desaparecer delante de mí, digo, ¿qué cojones? Como he patinado ahí, ¿no? Yo el niño lo llevo de serie, creo. No, lo llevas al máximo y... Bueno, a ver, no sé si al máximo ya estaba a full. Sí, de serie voy a ir al máximo, sí. Cuidado que hay gira a la derecha, eh. Que está ahí un amago. Sí, a él, bro. No está mal, pero a 60 FPS creo que no va. Por lo menos. Haciendo streaming, claro. Y a mí me habla bien, me va fluido. Sí, pero hay algunas zonas y supongo que será por la mala utilización que tienen la mierda esta de las... ¿Cómo se llama? Los objetos 3D y toda esta mierda de... Pero se ve en la... Como un circuito está bien, sí. Sí, aunque joder, cinco vueltas vaya pereza. No, no es corto. Pero es una mierda, tío. No, Dios, es que se va. Es que no sé en qué dificultad estarán las sillas a hacer un campeonato, porque esto lo cuenta como campeonato, tío. Madre, tío. Se me fue. Pues menos mal que me ha dado por coger el Nioh, aunque a lo mejor el Fórmula 1 de Hot Wheels hubiese venido mejor, pero... Yo creo que igual es el mejor, sí. Pero es que siempre cojo lo mismo, o sea, aunque no me gusta usar S2 u otras clases como la B, pues no me apetece hacerme un mejor coche y siempre coger el mismo. ¡Qué cojones! Que ha aparecido... Eh, Roberto, cuidado al final de la curva, que ha aparecido... Y ya de tráfico, eh. No es coña. Vale, la B. Ahí al fondo, ahí al fondo. Sí, la he visto mucho, tío. Qué cojones. Cuidado, Riu, cuando pases la meta y la primera curva. Sí, cuidado, Riu. Y hay una piedra aquí o algo así parecido. Al inicio del túnel. Lo único que parece es que el otro día ese pequeño lagazo que di en el directo era tema de... ...de que tenía las texturas y shades en ultra. Lo pongo en alta, apenas se nota diferencia cerca. Sí, verdad. Otra vez con esa curva de mierda, joder. Buah, he tocado el... No sé ni con qué zona del alerón, porque vamos. Es que apenas alcanzamos los 300, tío. Ya, es que no es muy recta esta pista. Es de mucha curva. Sí. Pero qué coñazo, troncos. Es que se ve muy pesado, cinco vueltas. Y más cuando va así como medio lagueado. Esto se ve en la, ¿no? Sí. Por eso lo pongo, porque siempre pongo la mierda lo primero. Ya. A ver, que ahora mismo tenemos dos carreras, dos campeonatos de B700. Pero bueno, son B700 de Forza normales. Así que eso no laguea. No hay guiris, con lo cual es más tranquilo. Riu, ¿tú ves bloqueaste los campeonatos de Rally? No. ¿Qué bien no? Fuck. No. No, pues hacemos el LF. Es del LF de... Yo la verdad, Forza, si no es con usted, no juego. Entonces, fuck. Ah, claro. Ah, pues terminamos, hacemos el campeonato de Hot Wheels. Chavo, directillo. Te ayudamos con las carreras y así lo tienes de bloquear. Ah, también me ha dado una pereza hacerme. No, para que me hagas las carreras. Ahora una Forraptor, tío. Tócate los huevos. Cuidado, Riu. Con la Forraptor, que hay el final de la meta. Puta mierda, McLaren. Es Picktail. Quita, coño. Me has hecho toda mala trazada como en el culo por estar en medio. Adiós. Hay un bocho aquí cruzado, eh. Ten cuidado también. Sí, sí, sí. Ya también lo he visto. What the fuck, ha aparecido otro más. Sí, en una curva muy cerrada. Joder. Pero es que la IA frena en esta zona cuando no hay que frenar. What? ¿Te ha aparecido ahora un avión o qué? No. Pensé que eran cinco vueltas y creo que hemos hecho cuatro. Estamos en la cinco. Ya quedamos en la cinco. Yo estoy en la cinco también, eh. Ah, vale. Pues no sé. No me da cuenta. Entonces ha habido una carrera que mi cerebro ha dicho, no la has jugado. Tío, puta madre. Una vuelta. Literal. Te juro que mi cabeza estaba como que íbamos por la cuerda, que quedaba una más. Pues a ver, esta con desgaste de neumáticos y combustible a más vueltas no estaría mal, la verdad. Un poco corta. Pero bueno. Muchas curvas y encima el tráfico que se atraviesa, joder. Sí, eso. Quitando el tráfico, evidentemente, claro. No sé por qué han puesto una carrera de callejera. Tenían que haber puesto una Apex básica y normal. Madre mía, un vestido veraniego. Pero no lo entiendo, tío. Para ti, ya. Pero si tienes un personaje masculino, ya que puedes elegir el género... Sí, pero te puedes cambiar el género del personaje en cualquier puto momento. Claro, claro. No vale problema. Si tienes género masculino, tío, dame ropa pa' tío. No me interesa el además. O déjame vender. Estás como escándalo, ponte vestido y ya está. No, coño. Ropa de hombre. Llevo un personaje masculino. Ropa de hombre, coño. A ver. Juego de playground. Juego de todo el gusto. ¿Queda mierda o mierda? Empezamos por los clásicos vintage. Pues no lo tengo tuneo al final. No me jodas. Da igual, da igual, dale. Dale, coger el que más XP tiene y ya está. O puntos y. Ahí va. A ver, son nears muy hábiles los de la noche. No te tienes que tunear nada. Dale, ya está. Te reyes. Sí, sí, está mandado. Se está generando. Dale, viendo. Te has unido así. Vale, ok. Menos mal que eso lo han arreglado, tío. Con estilo. A ver. Pues sí que tengo... ¿En serio? ¿Y cómo es? Y con respecto a negocios, ¿qué tal? ¿Negocios en qué sentido? ¿Cuál es rentable? Sé que el... A ver. Yo es que de eso me ha sudo a la polla tanto porque tienes que estar dándole cosas, consiguiendo cosas para los negocios. Y digo, mira, chicos, yo quiero hacer una misión para ganar millones en el momento. No quiero estar ahorrando, ahorrando, ahorrando para luego vender algo y tal. No, eso me parece una pérdida de tiempo. Entonces, si quieres tener así una forma de dinero pasivo, creo que se llama, que te van dando dinero así poco a poco, el salón recreativo ese, sin tú hacer nada, simplemente con la primera cosa que tienes que comprar, que es una máquina de mierda, petas todo el local con eso y te va dando, te va dando pasta. El club también, pero el club nocturno te da cuando haces la primera misión, porque tienes los esos a full, pero luego se te pierde entero y ya, pues te va dando una mierda. Con lo cual, por eso no le he visto rentable a la misma. Yo es que va pasta, a ver, cierto es que también te has metido en una época, joder, no gira una mierda, tú, pensé que iba a girar, pero es que no gira. No gira una puta mierda, tienes que girar con el culo, como antiguamente hacían. Madre mía, si es que hasta la llana no puede girar, son inútiles. Oh, que se me va de culo. Y encima el peor circuito, porque este tiene una curva que cuidar. No, habrá que tener cuidadito, joder con la puta y aquí te, coño. Pues es que lo que pasa, Río, es que una época en la que pusieron, cuando, antes de que se metiesen en la actualización de Cayo, de que la guía detectaba muertos, antes no los detectaba, veían un cadáver y se las sudaban perfectamente, aparte de lo que te he dicho del glitch de atravesar puertas, y me acuerdo el fin de semana que yo pude jugar, antes de la actualización, que no sé si me, creo que me hice como 30 millones yo solo. Dije, a mí, dinero no me va a faltar para las próximas updates, y no pienso, a ver, pues es que tronco, hay que hacer como puedas, se está jugando, coño, me he tirado ahí varias horas. Y también es cierto que eso de que, de que pudieses reintentar el, o sea, que te pudieses librar de todas las preliminares, también bastante rentable, porque no tenías que hacer ninguna, hacías las preliminares de todo, y nada más que terminabas el golpe, otra vez, y no tenías que tener nada, no tenías que hacer nada, ni una preliminar, por el rato atraco, 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 que robé en el cabrón, le dije, hazte no sé qué, dice, nada, nada, tiras tú del cable, no sé qué, y yo digo, no, yo no voy a hacer. Lo del submarino, ¿no?, lo que más daba. Así que no, yo me lo hice porque me iba a hacer para mí, te digo, yo no voy a estar a mí haciendo esa mierda, porque alguien quiere decir, quiero aprovechar y no quiero hacerlo yo, así que pues yo me lo hice para mí, y a tomar por culo. Adiós, Reware. Ya, ya, el problema es tener para mí siempre, es de gracia. Ya. Pero para el tema de, hostia, pues tenéis que superar un poquillo. Ya, ya estoy en ello, pero es que con la transmisión trasera, macho. ¿Queréis que vaya a matar a alguna IA? Intenta, a ver si podemos... Joder, ¿cómo que si intenta? Si es que tengo que hacerlo literalmente, eh. No, puta madre. 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 Tengo que hacer tapón aquí, aquí se va a liar pardísimo. Ven aquí, coño. Tenéis que daros prisa y casi tirarlos a matar, eh, porque esto se va a hacer un tapón aquí de cuidado. Ya, ya, pero dímelo en cuanto no tenga transmisión trasera, joder. Que se va. No va a dar tiempo, tú. Vamos. Ya estoy llegando. Ya estoy, ya estoy aquí. Había una que se ha cruzado. Había una que se ha cruzado. Vamos. Está con la puta, con este... Madre, madre, Robert. Qué... Se va el hijoputa. Este es una barbaridad. ¿Dónde vas tú? ¿A quién intentas adelantar tú, tonto polla? Puta ía. Qué me va a parecer, macho. Hostia, espérate que queda otra carrera. Exacto. Qué guay. Bueno, hasta cierto punto es una puta que no te dejen coger el coche del líder, pero bueno. Pues sí. Es lo que hay. Tenía que irme tu nuevo a ese que tienes tú. Creo que es el que mejor, porque luego había otro, pero tenía seis de aceleración en vez de este, que este tiene ocho. Y había otro que tenía más manejo que este, el que iba detrás mío, o el que iba contra ti compitiendo por segundo puesto, Robert. Sí. Ese tiene un punto menos de aceleración, tiene siete en vez de ocho, y tiene un punto más de arrancada en vez de siete como el Bugatti, tiene ocho de arrancada. Y tiene más manejo. Y creo que además ese cabrón llegaba a los 300 kilómetros por hora, en B. Puedo tener otra carrera de mierda. Sí, top vueltas, chaval. El circuito hongo, el circuito ciruelo, o el circuito que es un brazo dando un like, como lo quiera el Per. Sí. Está musculoso, ¿no? Sí. Bueno, musculoso tiene el hombro, porque lo que viene siendo el resto del brazo lo tiene en la miel. Ya, exacto. Lo tiene flácido. Sí, sí. A ver, no quiero matar ni a Riu ni a David. Sí, pero tienes tu aceleración. Ah, bueno, claro, es que creo que vuestros coches sí que tienen un... Oh, perdón. En trasera. Tranqui, sí, me va a joder más de la I. Ahora sí que me vas a adelantar. Suelta un poco, porque se te da mucho mierda, tío. Iba a hacer ahí trazada y la I se me ha puesto un top medio. Vamos a ripetar primero. Madre comer, vale, tú un logo. Ah, vale, porque los neumáticos que lleva Riu son justo los... No, pero no te quites, coño. Son los que tiene... ¿Cómo se llama esto? Un poquito menos de agarre que los míos. Yo no sé, yo este coche ni siquiera sé si lo tuneé yo o qué. Sí, bueno, por lo menos el coche está tuneado, porque los neumáticos sé que no son los de serie. Pero sí, es que hay... Joder, es que no derrapa mucho. Imagínate la antigüedad, como cuando corrían con estos coches que estaban la peña ahí drifteando y tú, pero hijos de puta. Ya, 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 pero y encima en carreras de tierra, porque ni siquiera había asfalto. Exactamente. Estos eran los coches de rap, los autounión derrapaban, se agiraban de culo. Literal. Y sin nada, sin dirección asistida, sin ABS, apelo. No, si se nota, yo voy drifteando y la verdad es que va mucho mejor el coche. Eso, se podría decir que esos sí eran verdaderos. Exactamente, sí. Totalmente de acuerdo. Joder, pero le faltas un poco de aceleración para que lance más el culo. Ah, con ese coche de mierda. Hostia. En recta le acelera un huevo el cabrón, pero luego la curva ya lo pierdo. No sé cuál es el que lleváis y no sé si ese... Creo que sí, porque creo que además los dos coches que son una barbaridad de esta categoría, en B, creo que alcanzan ya los 300 casi 400 o 350 kilómetros por hora. Si es que tiene, si el número de... O sea, tienen un manejo de 3 y su velocidad, la velocidad puntas de 7 y 8. Y es como, ¿qué dices? Tanta velocidad puntas, a ver si esto no tiene ni... No se controla. Drifteando con un coche clásico, con dos cogones. ¿Lo ves? A lo mejor me lo tenía que haber turneado de drifting este coche, ¿eh? Probablemente me ha hecho una risa. Ya me has hecho culiar, cabrón. ¿Qué hija de puta? ¿Me ha adelantado? ¿Me ha adelantado en el último segundo una guía? Ya, ya, por ponerse de gracia, cabrón. ¡Vamooos! Lamentable. Sí. Sí, pero también hay que decirlo que la hija puta me ha empujado. O sea, me ha visto ahí girando y me ha dado. O sea, me ha rameado. Vale, pues ya están, ya están. Se ha marcado un Rubén. Se ha visto que había hueco en el interior y ha dicho, pues te empujo y eso es adelantamiento legal. Se ha marcado un Rubén. A ver, es con cariño, joder. Qué contas, tío, guau. Cuidado, ¿eh? Justo para usarlo en la siguiente. Ah, no, en la siguiente son Hot Hats. Cuatro mil créditos. Cuidado, ¿eh? También. Obviamente, Robert. No esperes ganar mucho dinero en fuerza. Que es demasiado. No, no, te drogo. Que aquí me tienes con 450 millones y no sé ni qué hace con ellos. Yo tengo 516 ahora. Bueno, pues estoy para darle a la de Hot Hats. Mira, yo tengo el Noble otra vez. Señores, ¿tenéis Hot Hats B700 asfaltito? ¿Normal? ¿Eh? ¿Normal o Super Hot Hats? Eh, Super Hot Hats, perdón. Sí, sí, Super Hot Hats. ¿Super Hot Hats? ¿Cómo se traduce aquí? ¿Hot Hats deportivos o modernos eran? ¿Super Deportivos modernos? No, Hot Hats deportivos o modernos. Hot Hats deportivos. Hot Hats deportivo. B700. Sí, vale. Yo sí. Lo que pasa es que tengo neumáticos de rally. No sé si voy a aprovechar, pero... Bueno, sí, tengo aquí otro. Voy a poner este. Vale, yo ya lo tengo. Río, ¿le doy o quieres intunearlo? Ah, me he hecho un punto. Ah, iba a decir. Estaba acelerando y frenando y digo, qué raro, no tiene launch control estos coches clásicos. Y luego ya es cuando ha acelerado, solo digo, ah, es verdad. Que cuando aceleras y frenas no funciona. No, tienes que darle a frenar a la de mano. Sí, 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 pero que se me había cruzado ahí un pezón y me había rayado. Río ha cogido el mismo que yo. ¿Lo tenéis ya? No, no he pensado lo mismo. Río? Bueno, Río estará tuneándolo, seguramente. Va a descarregando uno de aquí. Uf, qué raro, que se ve la... Que se... Esos son los frenos. ¿Ya? Sí, ya. Dale, dale. Madre mía, los frenos que lleva el Bugatti que llevaba. Más que frenos, parecen espejos, macho. Madre mía, el truño de túnel, ¿qué coges? Bueno, supongo que es el PSP, entonces tampoco es que pueda ser mucho. Bueno, yo sé que no puedo, no, el de alquiler puedo coger, ¿no? Yo tengo una tabla de arrancada y un bien de aceleración. Cinco, seis, cinco, cinco... Voy a coger este mejor. Bueno, las armas de esas raras yo las puedes conseguir en el arsenal de la agencia, ¿cierto? Me lo dijo Mateo, y te juro que no me acuerdo. ¿Y dónde era, tío? Lo de las MK2, pero no me acuerdo. Es que no sé si era el... Creo que en el salón recreativo, ¿puede ser? Creo que en el salón recreativo lo hice, creo. No estoy seguro. No me acuerdo ahora mismo bien. Luego si quieres, lo vemos. El coche en mi derecha, a ti, David, te estaba viendo de lado, tío. Es que estaba mirando. Quería mirar el coche que había a mi izquierda. ¿Qué cojones está a mi izquierda? Otra cosa que vi es que el helicóptero del que viene con el... Uno puede comprarle el COSACA. Es el único helicóptero que se aparca rápido. Y... O sea, cerca de... O sea, cerca de donde uno está. Como si fuera un auto, un coche, igual. Y también se le pueden poner misiles y tal. O sea, no es todo malo. Eso lo tendría que mirármelo. Cuidado, curva cerrada. Pues eso es lo único, pues. Porque... ¿Cómo es? Supuestamente es el helicóptero más rápido del juego. Izquierda. Izquierda, claro. Y... Otro. Por respecto a las armas, solo se le puede poner una. O las ametralladoras o los misiles. Y ya. Joder, con los misiles está clarísimo. Obviamente los misiles, obviamente. Ya ves. Y... ¿Cómo es? Y es el único helicóptero que se aparca cerca de uno, como si fuera un coche. Tienes que mirármelo. Porque si se puede aparcar en el COSACA, me renta. Coche izquierda, bocha, bocha. Y sale... ¿Cómo es? Te metes al menú del COSACA y le das a invocar el este. Y te sale al lado donde estás. Y ya. De locos. Tú no has visto nada. Hostia, coche. Hostia. Pesito. Sí. Qué bonito. Entonces no te haya empujado, yo contento. No, no, no. Vaya aceleración, mamón. Ya. Eso que es de rally, creo, ¿sabes? Ah, entonces. Oh, se me va. Pues cuida que como te vayas, pago algo. Vaya. Pesito. Sí. O sea, ahí prácticamente es el vehículo que mejor renta para jugar en solitario. Porque los otros, al menos, pues, los otros salen muy caro. Por ejemplo, el... ¿Cómo es que se llama? No, no, no. Además de eso. Necesitas tener el negocio de... El negocio nocturno. Y encima el terrobite. Eso es un coñazo. Buena carga. El terrobite. Y encima comprar el opresor que ahorita vale 6 millones. Que era o la IA o tú, y tenía que frenar para no comérmela. Me he intentado abrir, eh. No podía hacer mucho. Más las mejoras del opresor, o sea, es por... Igualmente lo del opresor es una basura, eh. A mí no me gusta nada. Sí, sí. Actualmente sí, ya. Es que tiene que dejar de acelerar. Desde que le quitaron el turbo, ya. Es que tiene que dejar de acelerar. Para usar el turbo, es como... WTF. Por eso. Joder. Vosotras más. Cuidado con el chile izquierdo. Izquierda. No gasto. ¡Hostia, Dios! ¡Tumor por culo! ¡Hostia! Me mandaste a tunte, mi niño. Me ha matado el Riu, tío. Coño. IA. Quita, coño, focus de los cojones. Me ha matado el Riu. Madre, cuanta IA por el medio. Correr, se nos escapa la primera. Matadla. Que freno un poco Riu. Que te veo que te vuelas. Ya, ya, ya. No, porque con ese te una de mierda. Izquierda, cosecita. A ver, voy al interior, cuido. Vamos, let's go. Quita, coño. Hostia, que aquí sí que hay que frenar. Y a la izquierda. Madrita desgracia. ¿Por qué es la puta IA? Dios. Y me pongo el post. Por esquiar la puta camioneta de mierda y vuélveme y me lo como, joder. Genial, lo que faltaba. Ahora esperar tres días hasta que termine Reboinac. Pobrecito. Hostia, cuanta curva. ¿Qué vas, chiquitín? ¿Qué vas? No, no, no. Tanta. A ver si adelantas. Viene, crack. Ahí hay que asegurar el primer puesto. No se muere, tío. Tendría que bajar la marcha. Yo cuando me pasa eso, lo que suelo hacer es soltar. El acelerador y rozar un poquito el freno, poquito a poquito. A ver si se cuelga la marcha. Ya, es lo que suelo hacer yo también. Pero es que así pierdes mucha velocidad. La justa, tío. ¡Vamos, let's go! Te quiero mirar de frente, al final. Tiene más aceleración, pero me he follado, al final. Pues bueno, no sé cómo puedo tener más aceleración, porque en el otro lado, todos los ratos te me escapabas tú de aceleración. No sé, es que no entiendo qué ha pasado ahí. Ah, espera. Lo que has dicho antes es que como que te ha bajado mucho, pero no ha bajado lo suficiente la marcha como para bajar al anterior. Y por eso ahora estás acelerando, tenía mucho tramo que recorrer. Sí. Entonces por eso te adelantaba, porque tenías que cambiar. Sí, sí, eso a veces se boquea. Yo cuando se boquea la bajada de la marcha, oprimo el freno de mano. Y así lo bajo. ¿El freno de mano? Sí, sí. Pero es un toque, es un toque y ya. Y baja la marcha. Y dices, ¡ay! Joder, otro coche que ya tengo, vale, pero nada. Dos coches que ya tengo, venga. ¿Pero? Alegría. Esperamos tú, por si parió la abuela. Yo tendré como cinco ya. A ver, de aquí, pues ahora mismo, de lo que nos quedaría, pues vámonos a hacer el campeonato de Hot Wheels. Menos mal que el campeonato de Hot Wheels es a 800. A ver, campaña, galardones uno. Sí, me acaban de dar el I-Pace, que no lo tenía tampoco. Vale, pues hacemos el campeonato de Hot Wheels y si Ryu quiere hacerse el este para sacarse el de Rally, pues le damos. Me voy a Hot Wheels, ¿no? Vale, pues viaja al parque de Hot Wheels. Ahora va, vamos a estar dos años y un día para llegar. Pues a lo mejor hacerlo al final. Sí, las de Rally y las de Hot Wheels al final. Pues Ryu, lo del este de... ¿cómo se llama? Lo de Rally al final no es para tanto, ya te aviso. Si te lo haces casi con la polla. Solo con que tengas que hacer las carreras ya te haces todo. Eso tienes que hacerlo una vez. Pero, sí, pero... A mí me falta... Bajándole el nivel. Sí, sí, si quiero lo bajamos y no lo arruseamos. A mí me suena los cojones. Me falta agarrar las... Las de los gritters, las cajas esas que son 100 por la noche. Que son como cojoño haces para que sea de noche. Esperando. Pero no entiendo, yo las cogí en cualquier hora, me daba igual. No las cogí de noche. ¿Y dónde están todas? Las 100. Hay una que hay en una especie de como obras. Y ahí encima de las grúas estas para transportar objetos o piedras. Ahí hay un mogollón de ellas. Ah, vale, ya sé dónde dices. Y ahí pues me farmeé un poquito de ahí. Vale, pues sí, iré ahí. Creo que es lo único que me falta por hacer de los gritters. Ya todo lo demás lo tengo hecho. Bueno, pues toca dos horas de puto circuito. Sí, toca dos horas de puta carga de Hot Wheels. Ya, pero el circuito también, joder, se las trae. Hostia, circuito del Deora tú. Porque estamos en agua. Avísame cuando estéis en Hot Wheels y meto esto. No, ya. Es el Deora el que vamos a pillar. No, no, no. Pero digo que circuito del Deora porque se supone que es el coche para el agua. Porque es justo que vamos a ir por el agua. Ya, ya, ya. ¿Estás en Hot Wheels? Estoy entrando. Ahí sabemos ustedes para darle. Está en la pantalla en negro cargando. En algún momento. Tío, ¿qué le pasa a Forza con este circuito? Es muy pesada Forza con el tobogán de agua. Es que de todas las carreras que hay siempre ponen la misma. Porque es el, o sea, es lo único que hay. Sí, pero coño, hay otras carreras, tío. Es que usan siempre las mismas. O sea, pero, o sea, es el único, el único circuito que tiene esa temática, sí. Vale, David, yo ya estoy. Porque generalmente, el resto de los circuitos, por ejemplo, los dragones no es que ataquen a los, a los estos, a los jugadores. Entonces, ahí, F. Eh, circuito por lava, tampoco es que saltemos la lava ni nada. Entonces, F por dos. Sí, pero ¿qué? Eso sería, esta, lo de, lo de, ¿cómo es? La caña de la editora. Sí, pero tendrían que poner otros circuitos. Lo que es, el del tobogán de agua y el de, y el de hielo. Y es todo, todo lo que hay acá. ¿Es esto dentro del terreno o es? Es asfalto, es asfalto. Es lo único temático que hay aquí, güey. Pues, voy a conger. A este mismo. Tengo que buscar una pintura, a este coche. Que nadie sabe, no sorprenderá el coche que voy a llevar. ¿A que lo adivino? No creo, se va a costar mucho. Puede ser un Mustang, por casualidad. No será usted un puto adivino. Pues yo llevo la competencia. Bonito el Charger. Sí. Que lo único que me jode, tío. Es que si fuese el white body del Charger, todavía. Es que me gusta, es bonito, es buen diseño el Charger ese. Pero es como que no, no sé. Tiene como un diseño, es que no me da una sensación de agresividad, tío. Mira tú el Charger, el Challenger y el Demon. ¿O el Red AI? Este no es el Red AI, ¿no? No, ese es el Charger. Y los otros son los Challengers. No, es el Chevy, es el Chevy, vaya. Pues los otros, tío. En la otra versión, en vez del Charger, el Challenger de Dodge. Es que eso es una preciosidad. Váyase a tomar por el culo, pedazo de hacker. Menuda aceleración, hijo de puta. Ya, ya, ya. Es que voy con dos títulos de drag, no te lo pierdas. Es que tiene la build de drag de la otra vez que me di a... Lo voy a matar. ...hacer una trampa de velocidad con el coche. Sí, sí. Es que, bueno, literalmente, ese coche solamente se ve agresivo con... ¿El white body? Con el body kit de policía. No, 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 ¿qué coño? ¿Tú has visto el white body ese que tiene? Que tiene... Es que no sé cómo era la edición. No sé si también es la red ahí también de este. Pero que eso es una puta barbaridad. Tienes que verte los que es. Es súper rico, Lino. Hostia, se nota la aceleración. La aceleración se nota, pero joder las curvas. Es que no gira. Es que esto no gira, tío. Tranqui, tranqui. Voy matándome las curvas. Bueno, no se supone que eso es lo que hacen los hotboys en los juguetes. Que van haciendo wall rate un rato. Adiós. Mira, coño. Gracias. Que no llegas. Que ahora no llego yo. ¡Hala! Empuja, empuja. Voy, voy. Voy, voy. Adelantamos. Madre mía, Robert. Vaya puta suicida, chaval. Que ahora no puedo, es verdad, no puedo tocar el Clashon yo ahora. Y tú, tú mira a Río, pero Río, hijo de puta. Con el buen shaker que quieres. Ya lo ves, pero en serio, tan bestial va eso. Wall rate, papu. Wall rate. Ya, ya, si yo también estoy haciendo wall rate, pero chaval, que no es normal. Cabrón, ¿cómo vas? El buen shaker y el buen shaker. Y eso que voy con la build de todo terreno. Hola, buenas tardes. Mira, es que he tenido que bajar velocidad, que me ha pasado lo mismo que te ha pasado a ti antes. ¡Joder! Que yo voy de lado, tío, no estoy cogiendo los culpas. Sí, pero fíjate eso. Eso es lo que a mí de fuerza no me hace mucha gracia. Tú imagínate el coche que llevas y te puedes hacer este campeonato literalmente reventándote la puta cabeza. Eso es lo que me pasa absurdo. Y por ejemplo, lo del coche de Río, pues lo mismo, es como tío. Que vale que haya coches mejores que otros, pero... Se me dio la vuelta. A tomar burco. No, no, pero es que tú fíjate la distancia, tío. O sea, bueno, a ver, habría que probar en una carrera de normal, porque las de Hot Wheels no son precisamente lo normales. A ver si va tan bien. Pero si la ventaja que me puede sacar es tan aberrante con ese coche, es como forzártelo a mirar. Eso es que ese coche ya lo nerfearon. A ver, está bien, porque es en plan, claro, si te pones como en plan... Todo coche en la misma categoría es lo mismo. Pesan igual, aceleran igual, velocidad es punta a la misma. Hombre, se quedaría un poco en plan, ¿qué coño? O sea, puedo llevar cualquier coche y cualquier coche es igual. Entonces perdí la gracia. Diendo que hayan coches mejores y peores, pero joder. Si es que me alijo puta, ¿dónde vas? Bueno, el Bon Shaker es un meta, igual que el Lola, el Lola también es otro meta. El Lola ladrone. Pero el Lola es meta, ¿dónde? En Rally. En varias categorías, ¿eh? En Rally, más que todo, en Rally no es. Claro, pero es que si es que tú ves la estética del coche, el Lola no pintas en un coche de Rally. Es un coche de Le Mans, tío. Lo estás contando. Por eso, ahí tienes la... Es que dio el mejor rendimiento en todo terreno que le vamos a hacer. Por eso, ahí tienes la cosa, que como terreno es un coche que, a ver si es una puta barbaridad, fuera de lo que es. Ya, ya, es como si metiesen, yo qué sé, el Mercedes, ¿cómo es que se llama? El M800 de Mercedes. Que es ese coche legendario que alcanzó los 500 km por hora en 1900 no sé qué. Bueno, me salió el otro día en el plato vídeo. Lo metan y que solo se iba para tierra, joder. Imagínate, unos 500 en tierra. Ese Mercedes era el CLK, ¿verdad? No, 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 es el M8000 o M800 algo así, creo que es que llama. Parece una nave espacial el cabrón. Ah, ¿la de gaviota? No, 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 no. La de gaviota es un clásico. Es un coche prototipo que hizo Mercedes, que el único ejemplar lo tienen en el museo de Mercedes. El ala de gaviota que dices tú de Mercedes, Robert, es justo mi primer coche 3 Ur-Han de Hot Wheels. Era un coche que da una vuelta a la madre que lo parió, que pereza. Madre mía, estoy reventando el coche que parece un coche. Era un coche, es un coche porque el coche supuestamente todavía no funciona. Que 27 litros, 5000 caballos tiene el cabrón. Ah, lo típico. Ya. Y parece una nave espacial. Bueno, eso no lo he visto a la hora. Y lo más que esto es que fue hecho, o sea, es un coche de la antigüedad, güey. Como de la época del 40 o del 50, por ahí. Antiguamente estaban muy loquichis. Y tiene, y tiene el récord, tiene el récord de irnos. Tío, mira, ¿por dónde va, tío? Es que va a río a tomar por culo. Sí, sí, ya me alcancé a los últimos equis de... Y, muchas gracias por el follow. Espera, que no puedo leer el nombre. Bueno, eso es lo que pasa cuando me ame a la carretera. Muchas gracias por el follow, tío. Pues nada, río. Para la próxima decisión... Nos borramos el... El bone shaker del garaje, ¿no? Es que, qué hijo de puta, tío. Es que me he comodado. Oye, eso que este va lento. Me hubiera puesto el tweet 1000 de 400 y allí que hubieran quedado ustedes bonitos. ¿Cuánto vas con el de ahora? No sé, con el de ese. Voy en una media de 200, 250, más o menos. ¿Cómo que? ¿Qué coño? Si en Forza no se puede regalar los coches, así que es complicado. Yo no te puedo ayudar ahí, porque en Forza literalmente no se puede regalar ningún coche. Si fuese en Navidad, que en Navidad si dieron un evento de compras un coche y se lo puedes enviar a alguien, todavía diría, bueno, me da igual. Pero que yo sepa, no existe una forma de darte un coche. De hecho, no. De hecho, no. Porque los coches que venden en la Forzatón sí se pueden enviar a gente. Ah, los de la tienda Forzatón sí se pueden enviar. ¿De serio? Sí, sí. Pues nada, si es un coche de... Yo que imagínate, yo le mandé. A Pelotakas el sexto elemento. Por error, por error. Le compré un sexto elemento al Pelotakas, joder. Que no voy a llegar. Ryu, hacker, puta. Qué cabrón. Quiero ver más rápido la siguiente, que me aburren mucho estas carreras. Pedazos. Ya, ya. Pues que son... Ah, buena vista. Una puta carrera de mierda. El Infiniti más allá. Ah, vale. Que quieres que te compre un coche que tienes en la casa de subastas. De forma muy cara. Ya, ya. Creo que... Mínimo está pidiendo por ahí 10 millones, el cabrón. Ja, ja, ja. Si es por eso, si quieres también, pongo a vender el... ¿Cómo es que se llama? El Jaguar E-Type de no sé qué fecha que vale 30 millones y no se puede vender por menos. Bueno, ya te voy a... Viendo que quieres el GT40 MK2, a ver. Si lo quieres por el coleccional, porque te gusta mucho, bien. Que además creo que es este de aquí. Este negro de aquí. Este. Si lo quieres porque te gusta, bien. Si lo quieres porque también va a ver qué tal va en el juego, ya te aviso, es una puta mierda. Es decepcionante. No gira. Y si le pones para que gire, culea. Es una puta basura. O sea, eso de serie, ya te voy dejando... Desgraciadamente, la verdad. No entiendo como cojones, ni con los abelones de Forza, el coche se mantiene, es capaz de culear. O sea, hace drifting, no es capaz de irrecto, pero bueno. Un coche de competición. Vicos Forza. Es lo que quieres, que te compre un coche de casa de Sebastán, ¿no? Para conseguir pasta. Que por cierto, que coño, si el Forge T40 ese creo que se puede conseguir súper fácil. Creo que lo dan gratis, no sé, haciendo que hostia. Bueno, nada, da igual. El F40 MK2, si ese lo dan, creo que es haciendo unos desafíos. Me suena que sí, sí. Ah, no, 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 ya me acuerdo, ya me acuerdo. El MK240 lo dan es consiguiendo todos los Forge del juego. Te pide, creo que 34 Forge o algo así, creo que es que te pide para desbloquearlo. Hostias. Bueno, a ver, lo bueno es que Forge no es una marca muy cara. Ya, ya. Con lo cual, no he salgado precisamente muy jodido. Uuuh, que me mató. Me maté. El de Loren ya sí que lo tiene más jodido, porque creo que sí que era de evento. Sí, el de Loren ya tiene de evento. Ah, me queda corto. He tocado bajos, tío, ¿en serio? Y te frena del looping, o sea, ¿dónde has visto eso? A mí no. Pero alcaza octava. Aquí, Robert, me cago en la puta de Oroz. Es que lo malo es que no... A esta pista le viene bien, joderme, normal. Una que viene bien. Lo malo es que los neumáticos es que yo... Ah, que ya se ha terminado, que es un sprint. Sí, es un sprint. Menos mal, que gusto. Sí. Bien, short. Así te he visto. Lo malo es que... Quédate los neumáticos. Yo tengo neumáticos de todo terreno y aún así gané. Yo es que tengo a de drifting. Yo tenía los slicks y el tuneo de drag, o sea... Locura máxima. Por eso me ha pasado la primera. Que iba de curva a curva y pim, pam, pim, pam. 17 minutos. Animal. Hijo de puta. Otro Charger Demon, joder. Sí, otro. Ah, bueno. ¿Cuál es? ¿Como el 17, yo? Bueno. Bueno, pues... Desinstalar XD. Sí, ya. Desinstalar el juego. XD. No, tío. Ya, ya, no. Pues... Vamos. La verdad es que... Bueno. Sebas, gracias a Fares del Fallout, tío. Ah, a ver dónde está esto. ¡Oh, el F1! Joder, al fin lo consigo. Bien. Guau, bien. Gracias por el más dinero. Buenísimo. Vamos a hacer la zona... Bueno, voy a hacer la zona de velocidad yo ya que estoy aquí. Aprovecho. Yo ya me salí, me metí al GTA. Joder. Joder, sí que ha sido rápido. Dios, me llega a tocar el Ferrari 250 Cali y ala, de locos. Joder, espera, que es S2, ¿no? Un... Campaña, a ver qué coche me han dado. Bastante fácil. Vale, sí. Joder, en serio me cago con los putos trolls de mierda. ¿Y cuál es? Entonces, ¿qué es lo que quieres que haga, Sebas? ¿Que te compre un coche de subasta o qué cojones? Ya tengo 840 coches. Tendré que vender alguno porque al final... Ya hemos llegado a 700. Let's go. Rodar todos los mil vehículos, forza. Y tener un rendimiento de puta mierda. A ver si lo consigues. Espera, voy a ver dónde está la campaña. ¿Perdí está? Uf, bueno, ayer literalmente en el golpe de... ¿Cómo es? El asalto a los laboratorios humanos. Ya estamos en el último golpe. Dame un momento, David, que haga la esta de velocidad. Y ahora seguimos, si quieres. Y literalmente, o sea, bueno, ya era la última parte. Solo tenía que recoger... Yo estaba pilotando el helicóptero. Solo tenía que recoger a los vatos e irnos. Y el hijo de su puta madre. Se le da por ir a dispararle un puto misil al helicóptero y se va. Después de haber repetido esa misión como unas tres veces. Hostias, hielo, voy a flipar aquí. O sea, un troll de mierda. ¿Y qué BMW has publicado, crack? Sería conveniente saber qué BMW has publicado. Porque BMW es un... Ese negocio del... ¿Cómo es? De... El... El ácido... No, 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 no. ¿Qué tal? Mierda. ¿Qué ácido? ¿Vale para conseguir un coche de dos millones y pico? ¿No vale para nada más? Verá, a mí que este va a ser... Yo ni lo uso. Mejor y anda. Bien. Pues supuestamente es uno de los coches de un mejor blindado de... 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 Esto podría ser lo que... A ver, tío. Ya estamos con las pruebas de mierda, tío. A ver. A ver qué sale. Habrás puesto algún BMW, ¿no? ¿Sabes qué? El que vale 12 millones. Menudo cantazo, ¿eh, crack? Ya ves. No... A ver cómo sale. Pues yo pillo solo uno, no voy a comprar más. Eso ya te voy avisando que voy a comprar uno. ¿Sabes lo que te digo? Que paso de esta... Te voy a cambiar el coche, que este no me vale. Recoger coche. Eso es. Y obviamente, pues no lo voy a regalar. Ah, por culo. Vamos a dar con el sexto elemento y a tu mano. Ahí tienes 12 millones. Creo que te da de sobra. Porque quieres un Ford, ¿eh? Y Ford... Comparte amistad con mi Mustang. Así que me va bien. Me parece correcto. Es un buen... Es un buen aporte a la sociedad. Y hacer un... Otro coche... Ya... No, 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 no. De margenas. Buah, más... ¿Te quieres comprar un coche de... Que sé. Un Lexus. Y digo... No te voy a ayudar. Sería... ¡Jesucristo! ¡Qué cabrón! Nada de pasar a los cojones, ya ves, Truz. Y ahora cogemos... Este es el mío. Cogemos este. A tomar por culo del garaje. No quiero coches duplicados en mi garaje. Me ofenden. ¿Por qué? Un poquito más de brío, chiquitín. ¿Estás yendo a rally? ¿O cómo? No, este... No, este... Tú vas a querer hacer la de rally, entonces. Sí, pero dame un momento que termine esta de... De velocidad de hielo aquí. ¡Ojo coño! ¿Qué quieres? Sí, yo coches repetidos tengo los que han visto. Los que han dado la lista. ¿16 kilómetros? ¿En serio? ¡Joder! Porque ya coches repetidos no tengo ni uno. Tengo uno de todos los que hay del juego. Pero no tengo ninguno repetido. Por cierto. Casi se me olvida. Que tengo que hacer la fotito para la miniatura del vídeo para YouTube. Bueno, hombre. La miniatura. Sí, es que lo que hago es el coche. El coche que dan me meto al fuerza vista. Le hago una foto. Y además con la tontería que hacen de movimientos de cámara. Eso es lo que cojo de miniatura para poner cuál es lo que íbamos a conseguir. A ver, que nadie se va a ver unas listas de reproducción que se han hecho antiguamente. Pero yo las tengo ahí guardaicas, como las de Grio. Y la miniatura es literalmente el coche objetivo. Por lo menos queda ordenado. Queda bonito. ¿En serio, tío? ¡Joder! Bueno, para mí sí me vienen bien. Me vienen por culo a esta mierda. Vámonos al rally. Estoy lleno. Estoy en las dos horas de tepeo. A mí me vienen bien para esos vídeos. Aunque no los vaya a ver ni Cristo. Pero voy a echarme unas risas para cuando decir... ¿Te acuerdas de esta de alentamiento? Madre mía. Ya haré esta mierda más tarde que me está poniendo de los nervios. Lo del hierro de los cojones. Vamos, Forza, tú puedes. Sigue metiendo coches y no aumentes la velocidad de esto. Buenísimo. Estoy tempeándome yo también a hacer rally. Creo que es un campeonato solo, ¿no? Sí. ¿Y es en B, puede ser? A ver, a ver, a ver. Forza, forza, ¿eh? Yo me cago en toda tu raza. Sí, a mí también me estaba haciendo lo que te ha hecho a ti, ¿eh? No te preocupes. No, no. Si lo que me estaba... Joder, es que vamos por las dunas. El sitio con... Peor... Ya, eso es verdad. Vamos a ver. Joder. ¿Cómo suena esto, tío? Es que es de rally, tío. Pero qué hijo de puta. O sea, es que no... ¿Qué coño? Pero es que no me puede... En serio, macho, Forza. Vaya pedazo de mierda, tronco. Es que además, eso es lo que me rabia muchísimo. ¿Mapa de Hot Wheels? A ver, está aquí. Sí, esto sí está actualizado. Pero es que no lo entiendo, tío. No se lo tengo que mirar. Pero es que hay algo que me jode muchísimo. Y es que los campeonatos así... Cuando tú estás en México y miras el mapa de otra expansión... No te pone el evento que hay. Te pone el evento que hubo. Porque no está actualizado. Y es como... ¿En serio, tío? O sea, tengo que tepearme para ver qué cojones hacer y luego volver. ¿Por qué me insultas, Robert? Ah, si te meto un like. Que no estaba por aquí. Muchas gracias, caballera. Bueno. Ya estoy aquí. Dame un segundo, que tengo que, por lo visto, ponerme los neumáticos. O sea, la suspensión. Porque si no, vamos a ir pisando huevos. Dime qué es. Bueno, ahora cuando salga de la... Es un rally moderno. Y es una de las nocturnas. O sea, sí, y vamos por las dunas. Muy normal. Te pone... Está como muy mal monta, yo creo, esto. Es que entonces de este no me lo quiero poner. Quiero este tipo de coche. Esto fuera. Joder, yo quiero salir del garaje, por favor. Vamos a ir. ¿Puedes hacerme el favor? Vale, vamos a ver. Vamos a ir con papá pitufo. Esto... Es... Este de aquí. No, no, no. Esto no es. Gira tampoco. Este. Ahí, que llevamos una hora y doce. Que vamos lentos. Vamos. Hop, hop. Sí, sí. Vale, B700. Suspensión todoterreno. Y Nio Matichi. Sí, sí. B700. Cambiar de coche. G. Vale, esto no te puedo poner. Y esto te podría poner. Nice. Es de rally modernos, ¿no? Has dicho. Sí. Pues no tengo el mismo. Sí, sí tengo uno. No tengo nada. F. Vale, venga. Una pieza de potencia, por favor. Vale, yo ya estoy cuando quieras. Voy. Que por lo visto no tengo piezas de potencia. La madre que te parió. Voy a coger el de siempre y así a la marcha. A ver qué tal vamos a cogerlo. Pues nada. Metemos así, menos peso. Ya está. A ver, voy a mirar las que me faltan de los Green Reapers. ¿Por qué entro en el garaje? A ver, si he hecho un equipo. Vale. A mí me tiene por hacer. Esto dice en cajas brillantes. Y ya estaría. Sí, me quedan las 100 cajitas y ya estaría. Y el resto, a ver, lo tengo también. Sí. Y Alex. También lo tengo todo lo de Alex. Vale, me quedan las 100 cajitas. De los Green Reapers y ya está. ¿Le damos ya al campeonato? Dale, dale. Por favor, Robert. No me jodas. Sí, hombre, sí. Claro que sí. No uses ese coche para rally, tío. Deja ese coche para asfalto que tiene un bodykick que me cago vivo. Y encima lo tienes en B. No sé, el primero que me pillé. Creo que fue para algo de un event lab o algo. Tú neátelo para asfalto, de verdad, en ese uno. Que es más bonito. Ya, ya pillaré tus enseñanzas en ese aspecto. De tema bodykits y tal. Oye, no hay un helicóptero por ahí volando. Es que... Bueno, más gente... No, vale, pues voy a coger este. Buenas tardes. Muchas gracias por el follow, Rup. Por Rup. Pues terminando la lista de revolución. La verdad. Si nos queda este campeonato ya estaría, ¿no? Ajá. Sí. Es que en Forza ya se nos queda corto. Ya no hay nada que hacer. Las expansiones están terminadas. La lista de revolución un poco más. No tenemos mucho. Exacto. Bueno, yo me hago lo mismo. Lo que pasa es que ya que estamos así, pues para en directillo y haciendo alguna cosilla o ya que estamos aquí en grupito, pues como... Aprovechemos. Hagamos algo para el juego. Que ya que tiene poco, tirémoslo un poco. Pues sí. Y los 7lamp, bueno. Si no fuese por lo mal que van... Hostia, está. Vale, digo que estoy dentro de... No, pero es que sale en el cual. Tiene su aplicación. Pues ahora mismo de carreras... Vamos a terminar esto nada más. No hay mucho más que haya ganas de darle. Por favor, la verdad. Es lo dicho. Es que... Me gustaría darle a los Everlas, por ejemplo. Pero es que van como el culo. Tienen un mal rendimiento o yo que sé. Madre, tenemos que cruzar el coche. No, no, si el único problema de los Everlas es eso. Que... Os te digo. El rendimiento que tienen. Es que es desdenigrante. Van como el culo. Yo tengo unos cuantos, pero... No rentan. O sea, por lo mal que van en ocasiones. Coño, por ahí. No empugues. ¿Llegas o te las paro un poco? No, no, voy. Simplemente es que antes me he lucido y la he cagado. Algunos sí. Hay Everlas que van bien. Pero es que no sé por qué hay otros que van terriblemente extraños. Por ejemplo, lo que hay en esta lista. No sé. A mí no me va fluido. Hay zonas en las que se van. Puede ser que esté por estar en directo, ¿cierto? Pues a mí de momento me va fluido. Sí, pero la cosa es que tienes que estar en los Everlas y estar haciendo directo. Es lo que te digo. Claro, claro. Si gastas más recursos, evidentemente. Ahora mismo lo de los... No, no, pero no frene. Esto tira, coño. A matar. Y simplemente es porque mi coche no tiene aceleración. Por eso se me ve y lentillo. Y he tenido que tunear un coche. Este es de asfalto y lo he tenido que modificar. He frenado las sillas para que pudiera pasar un poco. O sea, de FPS, por ejemplo, ahora que estamos aquí, me va bien. O sea, en todo lo que son las carreras de forza, modo libre y tal, me va bien. Más de 60, seguro. Se ve fluido. Pero el Everlas por algún motivo, no. Es que no sé qué coño pasa. Es raro. Pero el Everlas será lo mejor del Everlas mismo, no del juego en sí. Pero yo creo que van a ser el más problema de los objetos. Los objetos 3D es lo que tiene que estar jodiendo en la pava. Aparte de la mala optimización que tiene. ¡Oh, Dios! Buenas tardes. ¡Madre mía, chaval! ¿Te he dado? No. Soy gilipollas, que es diferente. Yo sé que me he pasado frenado, digo, igual me lo llevo por delante, pero en mi cámara por lo menos no lo he visto. Lo gráfico los he bajado, pero es que ya más no voy a bajarlo, la verdad. Seguramente sea... Sé que es tema de Everlab. Me alegro, Sebas. Si ya tienen los coches, guay. Nada, tío. Ya he visto que por pasta no es, a ver, lo que pasa es que tampoco voy a decir, voy a coger y me voy a gastar todo el dinero. En plan, es un poco bastante. Pero lo que no ofreces, coño. Sí, hombre, que sí. Tú pasa. Sí, vamos a ganar igual. Es que yo es que estoy haciendo el ramba, no más. Tío, a pierdo neumática, chí, me has tirado, cabrón. Exacto. Ahí sí. Tú primero, que yo ya iba a... Que yo no me ha dejado el primer puesto. Ah, me alegro, tío, de haber ayudado, Sebas. Es que con el tema de gráficos no lo voy a bajar más. Ya lo tengo en alto. O sea, yo sé que el juego, si no se haga streaming, lo podría llevar en élite. Y iría bien. Pero los Everlab sé que no. Que tienen... Hay algo raro en ellos. Y es los que están jodiendo la pava. Así que sin mal, que... Los puedo jugar. Se verá un pelín laggadillo. A lo mejor se irá como... En verdad, 60 irá a 50, 40, por ahí. Se notará un pelín raro. Como no es... Como es por la transmisión, seguramente se vea mejor. A vosotros no veáis tanto lagazo como lo que yo vea. Entonces, bueno, no hay problema. A mí no es lo suficientemente molesto. Por ejemplo, The Forest. El Sound of The Forest que jugamos. Lo tuve que jugar a 40 y pico FPS. Y para mí, de verdad, la sensación que yo tenía es que iba a 60. Digo, pero es que pone que va a 40. Claro, en alto me va perfecto. Si es que me va de locos el juego. Ahora mismo me va perfecto. Es más, la carrera que hemos hecho antes de las dunas, cuando las jugué con el juego a ultra o en élite, sí, ahí tuve lagazos. No sé, me iba muy lento. Pero ahora no. Yo me he saltado el punto de control. Me cago en la puta. Bueno, tú antes me has ayudado. Me pongo el primero y te ayudo yo. No, no, tira, tira. Te los cogeré igual. Uy. Haz tu carrera, David. Que no, coño. Si tienes un huevo, tío, te han sacado un montón de ventaja. Venid, venid, hijos míos. Que los cojo, hombre. Sí, eso cuidado, eh. De no petar lo de la memoria. La gráfica no llevarla mucho. Venga, chicas. Que vais muy lentas. Coño. Ya la estoy cogiendo. Tira, 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 David. La estoy frenando un poquito, nomás. Pero si no había llegado todavía ahí, cabrón. Ahora he llegado ahí. O sea, tienes una gráfica de cuatro y lo tienes casi al full. Joder. Cuidadillo. Casi me vuelvo a saltar el zoom, hijo. Me ha estresado mucho la gráfica, por lo menos. A ver, que paso para eso usted. ¿Qué coño? ¿Qué haces? Ah, que he estado leyendo y... Es lo que pasa. Cuando conduzcas, no leas. Sí, a veces no conduzcas. Pero aquí sobra skill, así que... Tío, en serio. Estamos haciendo el mismo circuito de antes, pero al revés es lamentable. Creo que sí. También se lo han currado, ¿sabes? Joder, pues si es una gráfica de menos que de cuatro... Me acabo de acordar, un pavo que montó un PC súper baratillo, una gráfica de... Una gráfica de un giga, moviendo GTA V a ultra, tío. Está leyendo. O Robert, los shortcuts, la madre que te parió. ¿Qué shortcuts? Nada, es que si te hubiese pillado, hubiese estado bien, pero no he podido llegar. Hombre, si en alto te va a 60, la verdad es que genial. Porque la verdad es que en YouTube ya está mirando temas de diferencia de gráficos. Y la verdad es que no hay mucho. Bueno, a ver, si te pones en plan súper quisquillo, si es como hasta el píxel a tomar... Aquellos árboles que se ven a la lejanía, los ves, pues a lo mejor eso se ven como el culo en alto. Veo lo demás, no está bien. Te imaginas que ahora que llevo todo el rato jugando mal y ahora en el último momento es como... ¡Ay, parece que me vas a ganar! Aprieta fondo y te hace de adelanto. Bueno, si es que... Hubiera sido rompedor. Igual por lo de rapar me adelantabas, pero no. ¿No quieres que te gane? No. En Rally y en Hot Wheels te dejo. En las demás no, me pongo más serio. Sí, aquí es que estoy chiring. ¡Qué cabrón! Y al mono de carrera este no lo tenía. Fíjate. Bueno, pero ¿qué está pasando hoy? ¡Mi madre! Muchas gracias por el follow, perico. Pues ya estaría. Joder, pues sí que hay gente hoy. Vale, pero está bien eso. Buenas tardes. A ver, lista de reproducción. Destroza 10 cactus con cualquier monstruo de Rally. Es que no hay nada, tío. Si es que no hay nada. Es que... Ya. Me aburre, fuerza, ya. Monstruos de Rally. A ver, ¿dónde están los monstruos de Rally? Es que no sé qué hacer ahora mismo. Es que es como... Ya está todo hecho. Robert, insta TGTA. Vamos a matar. Nah, pasó. Lo siento, pero... No. Tengo... No me dio muy buenas... Muy buenas vibraciones. ¿Dónde están los cactus aquí, tío? ¿Por qué? ¿Porque por los hackers? Sí. Ya, ya, pues no te jugamos en privada, no hay pedo. Es una noción lo de la golea, la verdad. ¿Por qué está el coche levitando? Es que no lo entiendo. Es que... ¿Dónde están? Le voy a poner el ejemplo. Que no sé si voy a poder hacerlo o no. Hay una vez en las que encontró un colega nuestro. Que era la hostia. Era un chaval que hacía circuitos así como... Tipo Fórmula 1 o GT3. Que además, creo... Configuró para que tuviese un boxes. Y es que esas carreras... Si hubiese más. Y si funcionase en los 7Lab bien. Yo estaría todo el puto día dándole ahí. Me parecen un huevo de divertidas, tío. Pero el problema es que ya intentamos jugar hace poco. Y no funciona, tío. No sé por qué. No cargaba. En cooperativo no dejaba. ¿Dónde decías que está? ¿Lo de las cajas de los gritters? Nada, te digo. Ah, vale. Ya lo he encontrado. En todo el pozo ese. Sí, sí. Estoy ahí. ¿Pero qué está pasando? ¡Vamos! ¡Let's go! Gracias por el follow. La hostia. ¿Pero qué está pasando? Hoy es día de follow, tío. Sí, sí. Me jodas que van bien a... Como funcionen. Robert, termina eso. Quiero probar esa mierda. ¿Qué mierda? Que por lo visto los 7Lab estos de... ¿Cómo se llaman? Los que tienen... Lo del box y todo eso. Parece que funcionan. Ah, funciona de nuevo. Eso quiero verlo. Vale, pues ahora... Dame un momento. Bueno, me faltan... Como 60 cajas. Pero aquí hay bastantes. Voy a ver si me da tiempo a hacerlas. Bueno. Para quien le guste este tipo de vehículos... Pues... No está mal. Pero es que a mí no me gustan este tipo de... Tipos familiares o rancheras. No sé mucho. Pero a quien le guste... Bueno, estaba... Están decentillos los tuneos. A la Forza le falta mucho, tío. Es que no... Es que falta... Aquí hay que meter más cosas. Bodykits, coño. Todos los coches con Bodykits, joder. Tanta hater. Tía, a lo mejor... Si me he quedado aquí... No puedo bajar ni subir. Muy bien. O sea, agradezco mucho los que me habéis dado follow. Bueno. A ver si el resto de cosillas que tenga... Porque es que Forza... No, es que no tengo mucho que hacer. Y de Grew tampoco. Entonces el resto de juegos... Tengo preparado varios juegos de carreras que voy a enseñar. Es que digo lo mismo. Que sí que... Coño, que aceleración tiene esta mierda. Bastante serie. La que no está mal. No están las cajas, tío. No las veo. Pero es que yo soy de Mustang. A mí me pones un Mustang y no hay otro coche que me pueda gustar. A ver, vamos a ver esto. Que eso quiero verlo. Vamos a disfrutar de dos horas de cargas. ¿Y cómo coño subo ahí? A ver. Bueno, el otro lado será, digo yo. A ver. Sí, tienes que mirarte todo el tema ese de las grúas o las mierdas estas de carga. Tienes que mirarte dónde está el principio y puedes subir perfectamente. Tienes que saltar. Finalmente te choca. Aunque parece que no. Parece que el coche no puede subir, pero suben. Sí, sí. Lo que pasa es que está buscando dónde está la rampa para cogerla. Es esta. Y solamente hay una, ¿eh? No veo más cajas. En esta sí que hay mogollón. Lo que tendrías que hacer es meterte al garaje y salir. A lo mejor se lo generan. Vale, vale. Ok. Pues lo que voy a hacer es primero seleccionarlo porque no sé si me está contando o no. Bueno, para cuando pueda. Y para los que estéis, dado que me hais en el barco, seguido y tal. Dado que Forza no tengo nada que mostrar. Aparte de la lista de reproducción. Y además hoy voy en plan, guau, esto lo ha visto ya 150 millones de personas. Porque ahora está todo el mundo seguramente las ha jugado los jueves. Y no podía. Lo único que tengo a mostrar sería que dentro de poco. O no precisamente muy poco, pero cuando lo pueda. Forza Horizon 1. Lo voy a jugar. Porque ese sí que era un Horizon cremita. A mí me encantó. En Need for Speed Most Wanted 2005, más de lo mismo. De Cry 1. A ver cuándo cojones puedo hacerlo. Porque como te obligan a comprar otra copia. Toca de los huevos. O su respuesta más bonita. No, te las puedes rejugar. Y digo, claro que sí. No sé cuál es el orden. No tengo progresión porque tengo el coche tuneado, cracks. Pero bueno. El retraso mental de no poder darte una opción de restaurar, restablecer toda tu partida y jugar de cero. No se puede. Vale. Y el Test Drive Unlimited 2 también va a caer. Es que esos juegos, macho, no tienen color. ¿A sus predecesores? Aquí está el modo. No hay color con esos juegos. A ver. Evil Labs. ¿Dónde? No sé si esto. No, pero estos son los míos. ¿Qué coño? Favoritos. Uf, pero estas que me acuerdo. Ay, los de las montañas. Esos sí que son, es verdad. De categoría, hermano. Vaya. Tú lo jugaste. Tú jugaste con nosotros con lo del este, ¿verdad, Robert? Claro. Es que está todo. ¿Te acuerdas que estábamos Mateo? Sí. Los jugué con vosotros. Dame un segundo, compi. Voy a probar un momento este. ¿Por qué no sube el dron, tío? Voy a mandar algo, Robert. No sé si te voy a joder mucho. No, tranquilo. Estoy en el modo dron ahora mismo. Estoy mirando a ver si hay cajas, pero no veo cajas por aquí. A ver. NS1. ¿Cómo hago para...? S1... Habías dicho que entrando al menú de... Ahí va, ¿eh? Entrando al garaje y luego saliendo del garaje, en un principio se debe restaurar. Pero si entro al garaje me voy a... A la zona de salida del circuito, ¿no? ¿What? Al festival cercano, quiero decir, al... Básicamente. Vale. A ver, el lab otra vez. Joderitos. ¿Dónde estaba? Este no, esto no era. ¿Y dónde estaba? Y vuelvo a ir otra vez donde estaba y ya está. Tío, como odio lo de que Forza no se pierda esto. Es que es increíble. No suena esto. Vale, ya estoy aquí otra vez. A ver. Lo saben las que ahora mismo que más me ha gustado. La verdad. Y Offroad no me gustan. Eso lo voy a dejar en constancia. En este caso, este de circuito, por la tontería de que tienes que tener cuidado con los golpes y tal. Es que me mola un montón la tontería. Porque dices, coño, pues vete a un juego de simulación que seguramente lo paséis mejor. No, eso ya es demasiado hardcore. Me divierte esto. Planes arcade o sim arcade, pero tiene sus cosillas. Y el de las montañas. Joder, el de las montañas. A ver, lo que no me acuerdo es cuál era el botón para... A ver, ahí veo cajas. Y eso es desde ahí. Vale, sí, es igual que antes. A ver si ahora funciona, que eso me gustaría focoso. ¿Cómo era, tío? Ah, vale, aquí con la X. ¡Hostia, puede ser! No me jodas. Vale, vale, vale. Sí funciona, ojo. Lo de la gasolina, sí funciona. Porque lo he visto, además, va mejor. Que antiguamente era como que no detectaba que estabas cambiando. Y ahora sí que me está dejando. Y bueno, en plan actualizado. Joder, pues menos mal. O sea, no me jodas. Joder, tío. En serio, las putas piedras no me van a dejar pasar. ¡Vamos, frenos! ¡Let's go! ¡Madre, tú! Todo apurado, chaval. Toma, de rapazo. Vale, el DRS se puede activar aquí. Me pira boxes. ¡Sí! ¡Ay, no me jodas! ¡Rober, qué funciona! No me fastidies, tío. ¡Sí! ¡Qué bien! Vale, 86. ¡Guau, pues muchas gracias por haberme avisado también que esto lo han arreglado, tío! ¡De locos! 90, me faltan 10. ¡Cómo me lo voy a gozar! Muchas gracias por el forro también, tío. Pásame... Bueno, ahora cuando puedas. Me pasas el... Mira si te puedes unir a esta. Vente a México cuando termines. Sí, dame un momento que estoy grabando ya. Me quedan 10 cajas. ¡Qué bien, tío! ¡11 vueltas, madre, chaval! Aquí hay que hacer campeón un día de estos, ¿eh? Pero cuando estemos todos, tío. Pues eso. Aunque Rubén 11 vueltas, a lo mejor no se apunta. Sí que la podemos probar ahora. Sí, sobre todo me apetece porque, a ver, en solitario a lo mejor puede funcionar, pero a lo mejor luego en... En un cooperativo y ya, pero hay que probar. Sí que va un parín raro el cambio de... De la esta, de la gasolina. Es como que a lo mejor hay veces que vas a darle y como que detecta dos botonazos y cambia rápido. Qué bien, qué gusto, tío. Menos malo. Estoy muy feliz ahora mismo. Qué pena que no tengan desgaste de neumáticos. Buah, eso hubiese sido la hostia. Vale, entonces si yo pongo aquí... Vale, me detecta la velocidad, esa es la mejor vuelta. Eso me gusta. ¿Dónde están, tío? ¿Dónde las cajas? Quiero ver lo último. Están allá, están ahí. Que lo del DRS no sé qué tal le funcionaba. Bueno, no sé si se notaba mucho. Desde allá, vale. ¿Cuándo te quedas, Rob? Diez cajas, estoy acabando ya. De hecho, en cuanto coja la cinta, ya está. Pero el TPO es lo único que va a tardar bastante. Vale. Vamos, 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 vamos. Let's go. Pero espérate que no la rompe. Tío, voy a cambiar de coche porque vaya mierda el coche. Me voy a hacer un 360. Quiero ver si me sale una entrada 360 en aquella curva. A ver si... A toda hostia. Esto lo frenas. Entramos a fondo. Espera. Ah, espérate que me ha TPO otra vez aquí, joder. ¡Madre, madre! ¡Noo! ¡Noo! ¡Me queda corto, tío! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Me queda corto, joder! Con lo bien y bonito que hubiese quedado. ¿Cabien? Noventa y cinco. Ah, ahí se activa. Vale, tocas el claxon y se activa. Funciona todo, Robert, tío. ¡Qué guay! ¡Muy mola! Me pones en rico a aumentar la potencia. Vamos... Vamos... Que si yo la bajo se me ha quitado el este, el lean. ¿Y si hago así una hostión? ¿Cómo? ¿Una hostia a tanta velocidad y no me he hecho nada? Se me jodió el... Ahí sí. ¡Ah! ¡Qué bueno! He perdido unos ocho puntos de motor por una hostión y por una pequeña power percentage. Espera, es aquí. Ah, no, vale, vale, vale. Me voy a... Me voy a tepear a México. No hace falta tepearme a México. Sí, a México le tienes que tepear porque antes tachado he puesto el evento y como no estabas en México, tachado. Vale. Y me voy a ver si te deja unirte a mí también. La larga más. Voy. Y creo que se nota. O sea, ahora, no sé, es como que me ha costado muchísimo derrapar. Vale, ya está. Estoy llegando. ¡Qué bien, tío! Funciona. ¡Como es si me gusta! Leyenda. Haz más circuitos de estos, por favor. Puto ídolo. Busca el nombre del pavo y a ver si tiene más cosas. Sí, sí, sí lo he buscado, pero no tiene más. Ese póntelo en favoritos y así ya lo tienes en este momento. Lo tengo. Vamos, que si lo tengo en favoritos. Madre. Acuérdalo a unirte cuando puedas, a ver si te deja. Sí, estoy tepeándome a México, lo que tarde. Madre. A ver, Windows. A ver si me deja desde aquí. La verdad es que es un Rural Mustang que lo flipas. Va muy bien. ¿Me estoy tepeando? ¿Te ha llegado la notificación? Sí, estás dentro ya. Vale. A ver, un momentito. Vamos a hacer unas... Una previsualización. Ya estoy en México. Ya estoy en México. Vale. Ojo. Let's go. Que cojo S1, S2... S1 va a ser. Planitos. Los mejores planos del maldito universo. Espérate que estoy saliendo de la base. Pantalla en negro, cargando. Montaña de Maya, seque... ¿Esto qué era? Bifuhtrain. Noop. Fórmula TES V2. Lo más que son 11 vueltas. 102 kilómetros en total. Un tributo bastante real. Y este no tiene nada más. A ver. Datos de creador. Tarjeta de jugador. La puta leyenda. El Super 7, ¿no? Tarjeta de desafío. Ah, vale. Verde en relativo. Joder. ¿Qué cojones me está abriendo esto? Un 63. ¿Cómo se llamaba? ¿El qué? El... Hostia, no tengo yo. Es una tarjeta de desafío, ¿no? No, es una Bel Lab. Ah, una Bel Lab, vale. Vale, Bel Lab. Es que tiene muchos circuitos. Y además son circuitos así que lo que he dicho, coño. Usando las carreteras de fuerza. Pero... Tipo como de carreras de... De circuitos y toda esa mierda. Pero no tiene. Tiene muy poquito. O sea, solo tiene un circuito con eso. Ahí va Robert. Voy a mandarla. Vale, dale. De caravana. Luego me pasas el link. 50, vamos. Píjate ese uno, ¿eh? Te saldrá de bloque a todos los coches, pero busca que sea ese uno. Vamos, un día hacemos una carrera entre todos. Hombre, estaría bien. Hostia, me salen los X, pero... Sí, pero va a ser entre todos, pero vamos a hacer una cosa. Nada de putos tuneos meta ni hostia. O sea, por lo menos vayamos con unos coches que no sean, a lo mejor no iguales, pero coño, que no puedas coger uno, pego un acelerón y a tomar por culo que haya cierta. Y tampoco coger todos el mismo, que sería un bolquín. Un coñazo. Espérate, que no me he dado tiempo a coger coche. Voy con un trasto de rally, no, da igual. Si acaso te dejará el mío. Nada, pero hacemos una, son 11 vueltas. Vamos a hacer solo una para ver si, cuando lleguemos al boxes, vemos a ver si nos deja recargar a los dos. A ver, así. Qué dolor de muelas con lo que voy a ir yo. Es que no me he dado tiempo a coger coche. Ahora va con un yesco el hijo puta. Toma. ¿Qué dices? Todo lo contrario, ahora lo verás. Ya, ya, lo estoy viendo. Un pedazo de trozo de mierda. Nos habremos extendido a casi las dos horas, pero es que ha sido bueno. Haber descubierto que esto funciona es muy bueno. La verdad es que sí. Mira mi Shelby, qué preciosidad. Ya, ya lo veo ya. Es que es bonito el cabrón. Las llantas no sé si las tengo de serie. Creo que sí. Encima voy en C y sin tunear pie. Uy, jodas, en C. Guau. De locos. A ver, pilla cualquiera. Ale, hasta Dios. Lo acelera, ¿no, cabrón? Estoy acelerando, nano, pero esto no va más. Ah, pues yo te veo quieto. ¿Qué dices? Pero si estoy acelerando. No, yo te veo parado. A mí me voy a moverme. No, te veía parado. No te he visto moverte tampoco. Ahí lo tienes. A ver. Vamos a hacer una otra progresilla de meterlo con JCJ. Y si no funciona, pues nada. Esto es para jugarlo solo. Y eso es una putada. A ver si te puedes salir y te puedes unir otra vez. Ya me he salido. Únete otra vez, por fin. Sí, estoy en elío. Un momento. Windows. A las llantas le podría poner otras llantas, aunque las de serie están bien. No le puedo poner unas llantas mucho más agresivas. Vale. Ya estoy en elío. Planitos. Favoritos. Y Fórmula Test. Fórmula Test se llama. JTJ en caravana. Con este. Ahí va. Y así te puedes pillar cualquier otro coche. Aunque a ver que va a ser para un momento. O sea, pídate algo potente ese uno. Sí, sí. Vale, vale. Ya sé cuál voy a pillar. ¿Es Riu? Sí. ¿Qué te parece un día, cuando estemos así los cinco, si viene Mateo y Rubén, una carrera de circuito? Que sí, que son once vueltas, pero tenemos que tener cuidado de la gasolina y de no golpearnos. Porque cada golpe... La misma mamada de siempre. Bueno. Que va, que va. Esto es mejor. Esto es mejor. Por eso, la misma mamada que estaban jodiendo ese la otra vez con pelotacas igual. Digo, es verdad que pelotacas... Pues claro, iba a follar con los metas. Pelotacas iba solo, cabrón. Y sin metas, tío. Se pillaba... Se ponía el Jaguar y el Jaguar ese tú con el que es una puta Powerwheel que te cagas. Pillaba el pin y con el pin nos follaba igual. O sea, da igual el coche que cogiera. Hostia, no lo tengo a tu niña. Pues nada, había pensado que sí. Pero vale, nada. Da igual. Tú miráte luego, ellos son buen coche, la verdad. En S1. Si me dales la mierda de los saledones, la verdad es que va bastante rico. No, te veo parado, eh. Yo también te veo parado. Yo me estoy moviendo y te veo parado. Sí, sí, yo también me he movido y te veo parado. Pero estoy como transparente, no sé si me explico ahora. Sí, yo también. Ah, no, pare. Pero lo de transparente es porque también estamos jugando. Como es JCJ, creo que es transparente al principio, para no jodernos en la salida. Y luego se pone bien. Pues ahora te diré, vale, ya me he vuelto bien. O sea, ya no estoy transparente, pero no te veo. Estoy avanzando en el circuito, pero no te veo. Pues no, pues no se puede. Qué mierda, tío. Funciona bien para jugar solo, pero en cooperativo no deja, no funciona. ¿Dónde era lo del DRS, tío? Que no me acuerdo. Tienes que llegar a la autopista. O sea, tienes que seguir toda la carretera y cuando llegas a la autopista, nada más que haces el giro para meterte a la autopista, ahí lo vas a tener a la mano izquierda. Vale, pues entonces no funciona, ¿no? No, por lo menos en cooperativo no... Bueno, no funciona, no. Es que no nos vemos. O sea, no estamos jugando contra nadie. Pues qué mierda, es que eso sí que lo tenía que arreglar. Porque eso es lo importante. Jugar contra alguien, ¿sabes? Porque fuel sí que tienes. D-RS off, vale. Ya, ya, el porcentaje de motor se va jodiendo, se va desgastando el power percentage. Sí, conforme te vas dando golpes, es verdad. Y por uso también. Vale, ahora una de DRS, a ver. No, el DRS no se pone. El DRS no es con el de la izquierda, es con el de la derecha, el joystick de la derecha. Ya, el del pito, ¿no va? No, no, tú usas el Croson con el joystick de la izquierda, ese con el de la derecha. Con el joystick de cambio de cámara. A ver, hago así. No, a mí no me va. No, y aparte, el este, ¿cómo se llama? La recarga tampoco, estoy yo en el boxeo, así no está regenerando nada. Vale, pues entonces no está... O por lo que sea no nos funciona a nosotros, una de las... No funcionará en cooperativo, pero en solitario sí funciona. Pero claro, para jugar solo, no juegas. Pues sí. Nah, pues... Nada, te veo, espera, espera. Espérate ahí. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Quédate ahí, quieto. ¿Dónde? ¿Dónde me ves? Ah, vale, te estoy viendo, creo que es en la salida. Exacto. Claro, es lo que estaba pensando, digo, te estoy viendo ahora, pero no. Era la salida, vale, sí. Qué mierda, tronco. Me hubiese gustado darle, tío. Pues nada. Sí, seguro que tiene que ver algún evento de estos ya creado. Sí, a ver, hay, pero por lo que veo, no van a funcionar. Y esta reproducción completada, coche conseguido, bastante basura. Pues nada. Pues ves que viene el Porsche Mission R. Un eléctrico de mierda, muy bonito diseño, pero eléctrico. No me gusta. Es bonito, ¿eh? Si le meten un suave de motor y suena motoraco, guay. Si va a ser un eléctrico, caca. Hombre, no creo que... Por lo menos que sea como el Nioh EP9, que aunque seas eléctrico, no silba tanto. Porque hay algunos otros que te pegan un silbido que es molesto de cojones. Pues nada. Muchas gracias a los que me han dado follow hoy, que joder. No esperaba tanto, así tan de golpe. Así que nada. Nos vemos el jueves que viene o antes, si hay algo interesante. ¿Qué hay que hacer? Vale. Suelita directito. Hasta luego.